¡Jaque al asesino! No hay huellas. ¿Y la sangre? ¿Dónde demonios está? Exacto. Es la doctora Shepard. Ella nos está ayudando. Ya nos hemos conocido, ¿verdad, doctora? Creo que su principal sospechoso es... Peter Sanderson. Pero la gran noticia es la vuelta de Peter Sanderson, que en estos momentos va en cabeza. ¿Dónde estuvo anoche? Me fui por ahí. ¡Mierda que se follen! Jaque al asesino. ¿Qué? Que si está loco. Lo que puedo decirle es casi a ciencia cierta, es que volverá a matar. ¿Por qué no dijo que estuvo en su casa? No sé, tenía miedo de sus preguntas. No puedo perder una partida. ¿Qué tipo de relación tenía con ella? Casual. ¿Casual? Se la estaba tirando. No era nada serio. ¿Cuál es su problema? Usted. No me gusta. Bien. Pues no me invierte a saber. No pienso hacerlo. Ya sé cómo terminan sus amigas. Mató a las dos de la misma manera. Es casi un ritual. Hace demasiado calor para ti. ¿Quién eres? Periodista. Policía. Se mueve de un lado para otro. ¿Por qué? Encuentra a sus víctimas a través de esa gente. Va a donde están ellas. Alquilen muchas casas. ¿Por qué tiene que recorrer toda la isla? Jaque al asesino. ¡Suéltame! 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 ¡Suscríbete al canal!